Para la izquierda y la derecha, para adentro y para afuera, mira lo que pasa cuando entro en acción. Ey yo, DJ Poblito, check it out. The one, come on girl, blasting, 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 blasting. One, two, three, alright. Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca. Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca. Ella se arrebata, esa yal se desata, lo suyo destapa y se ve que no está chata. Yo le digo dale gata y como raca taca, su guay ni guay ni por poco y me mata. Mueve el tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami, ropa, que ropa, que ropa, no te eche, dale mami. Da la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami, fuerte, que fuerte, que fuerte. Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remenea. Nena, dale para dentro y para afuera, para dentro y para afuera, para dentro y remenea. Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remenea. Nena, dale para dentro y para afuera, para dentro y para afuera, para dentro y remenea. Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Representando la Team Fresh en la pista otra vez Tú sabes cuál era que es, de nuevo la bote Con algo nuevo para la chori pa' que pueda mover Mamita dile Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo bien Hey girl, este huevo quiere sal Y con tu movimiento estoy quedando mal Fenomenal, pero podría ser fatal Vamos a darle duro, bra, ropa el danzar Menealo, zarandealo Y al piféalo en la pista, perrealo Sainéalo, boquetealo, manosealo Menealo, zarandealo Y al piféalo en la pista, perrealo Sainéalo, boquetealo, y ahora dámelo Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Ella se alborota, le sube la nota El Latino va a cabrino, le da duro y la sota Pero nunca se agota, sigue como loca Haciendo el amor con la ropa Dale, mamazota, ella se arrebata en nueva versión Mira lo que pasa cuando entro en acción DJ Pablito le da su lección Tu corros te busco fricción Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Doce, bota, 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 bota Gracias.